Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando como sea bien en la famosa tarde. Pues bueno, algo muy rápido y imaginación. ¿Cómo se acordará? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que se convirtió en superfala? ¿Bien? Fase 5, ¿no es cierto? Espero que se lo voy a intentar otra vez. ¡Gracias! 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 ¡No! Bueno, vamos a intentar otra vez. No, no, no. No. ¡No! ¡Qué desgraciada! ¡Ay, que se convirtió en Super Saiyajin! ¡No! Y justo lanzó este seca... ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Ele! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Qué triste asustada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Otro? ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Voy a comentar a ver si lo puedo dar. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Ah, ya se iba a convertir en su persona. No. Ah, ya se iba a convertir. Ah, ya se iba a convertir en su persona. No. No. No, no, no. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Ah, ya se iba a convertir en su persona. Ah, ya se iba a convertir en su persona. No, 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 no. 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 No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ah, no puede ser. Ah. Ah, no, no. Ah, no, no. No logramos. Ah. Ah. Ah, bien menos. Ah, pero bueno. Ah. 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 Qué alivia se siente esto. Ah. 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 Muerte, maldita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no, puede ser. No. Aquí tengo que ser. Es la 1, es la 2. Sí, vamos a la isla 2. Ok. Ok. Ah. Ok. 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 Ah. el barco ah 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uh-oh. ¿Qué te pasa? Vamos al pastelito porque creo que se ve inofensivo. Yes. A ver, se volvió. Ay. Uh-oh. Dije que se veía inofensivo y es que me encuentro. No. Ok. Primero que vamos... ...perate. Oh. ¿Qué? 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 ¡No! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Qué? Tengo una vida posterior Bien, bien, bien Creo que nada más quedas tú, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡Súbate! 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 ¡Súbate tú! ¡Tú solo! ¡Uy! ¡Ah, no puede ser! A ver... Ok, una buena idea Pac-Man ¡Malo Pac-Man! ¡Malo Pac-Man! ¡Malo Pac-Man! ¡Malo! ¡Adiós! ¡Malo Pac-Man! ¡Si! ¡Malo Pac-Man! ¡Malo Pac-Man! Saca el que sigue. Síjate no. Así que la vieja loca. Tiene que estar ahí. ¡Vamos! Hola el Jirvásquez. ¿Cómo estás? Perdón que no te haya leído pero estaba un poquito concentrado. Gracias. este es nuevo, este es nuevo, este es nuevo muérate no Max, este es el que viene ah, yo estaba ganado de vencerlo vamos otra vez a ver, ¿quién era este? vale, vale este es el que dura menos me diré si estuviste cerca o no oh oh no ves, ya es en serio oh 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 ah oh 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 ¡Ahí está! Sí, ya peleé con la rana. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Muérate! ¡Uh oh! ¡No ves no! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Sí, de hecho, ya está ahí está en el segundo mapa. ¿Por qué es así? ¡Ya habla! ¡No, no se veía! ¡Pupu! ¡Ajá! 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 ¡Muérate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! ¡Muérate ya! ¡Oh oh! ¡Me ha venido la loca! ¡No! ¡What! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Muérate ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Muérate ya! ¡Está bien! ¡Ajá! ¿Está bien? ¿Verdad? ¡Mooo! ahhh no puede pasar, si no hubiera salido la bola no me lancé la bola por favor ah bueno, la manteca oh, la manteca la manteca ok, sale, va el manteca esas dos las tengo que hacer ahora me llamo lo que he visto no, ya vale sí, provecho El hierro este es súper bien, provecho. No, pelitos, no, pelitos. Bueno, gente, yo ya también me voy. No pude pasarlo, perdónenme. Espero que les vaya bien. Besos, bye. A todos, provecho y se cuidan. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal!